La Cámara Gastronómica presenta Colonia está en tu plato TV Bienvenidos a otro programa de Colonia está en tu plato Programa número 289 Y hoy tendremos un programa especial Reviviendo todo lo mejor del año 2013 Me fui de travesti a buscar empleo Pero me echaron porque soy muy feo Ya cumplí tres años buscando trabajo Me mandan para arriba y de arriba para barro Yo estoy dispuesto a cualquier oficio Cuidando pirañas, lavando edificios Le tiro las cartas, le veo el tabaco Le tiño los pelos, le afeito el somaco Si quiere le sirvo de gato pa'l coche Si no tiene perro, le latro de noche La vocal soncillos, aplico inyecciones Le cuido a los niños y pongo contones Los tres bienvenidos a Colonia Bueno, Bárbara, felicitaciones por lo que ha sido esta presentación Café Concert 2003 Fue impresionante Inclusive la respuesta del público, una cosa increíble Ya hemos estado varias veces acá en Colonia Pero la respuesta siempre es la misma Público ameno, público que se brinda Público que termina aplaudiendo de pie Es hermoso, 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 estamos felices Y cada vez que vamos a venir a este teatro Más felices todavía Porque tiene una energía, como yo dije en el escenario Más que especial Petru, hacías hincapié a eso A lo que significa Colonia Y es cuidar mucho esta joya que tiene la cultura Después que está pasando tantas cosas y estamos perdiendo tantos lugares culturales En estos momentos se están cerrando O se van a cerrar una cantidad de lugares culturales Entre ellos Espacio Guambia Porque no llegan a un acuerdo entre bomberos y Intendencia No se ponen de acuerdo y bueno, se van a cerrar Y se van a ir cerrando muchos lugares Los cuales nos da mucha lástima Porque la cultura Hay una cosa que todas las administraciones Han sido muy burras en pensar Y es de que la cultura no es un negocio Y lo es La cultura deja mucho dinero El día que se den cuenta de eso Pero no dinero porque los importan los materiales Sino que es un dinero que le entra al país Y que mueve mucho Porque mueve familias Mueve mucha cosa No por el simple hecho del metal Sino que mueve y ayuda a muchísima gente El día que las administraciones se den cuenta de eso Ese día por ahí empiezan a cambiar las cabezas Petru, bueno, este Café Concert 2013 Para aquel que no tuvo la oportunidad de venir hoy al bastión Pero se van a seguir presentándose Bueno, pero vamos a contar Porque hablábamos recién fuera del micrófono El Café Concert tiene esto del dinamismo Y de la actualidad, ¿no? Lo que vimos hoy, quizás dentro de 15 días Ya hay modificaciones Se va ayer dando continuamente Hoy teníamos el tema de Daisy Los dichos del Pepe Todos los días tenemos algo para poner Todos los días Todos los días, todos los días Y eso es lo que lo hace el Café Concert Eso es la esencia del Café Concert Vine a cenar esta noche ¿A dónde está la comida? Déjate de romper las bolas Que te cocine tu tina Pero mi amor, ¿por qué me decís eso? Si para mí cocinando sos un sol Pocino rico No, quemás todo Nunca dices que soy bella Al menos hace el intento Te digo lo que vos quieras, vos sabés que yo no miento Mi amor, ¿qué es la felicidad? No sé, me casé contigo en serio Lo nuestro tiene que ser Me acosté con todo colonia Me acosté con todo colonia Lo peor que ya lo sé Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tiene fin ni principio, no viene todo ni por qué Yo soy flaca, vos sos rubio Esta es rubia y yo total No te metas con la rubia que no te va a contestar Y que no tiene na' que ver Vivimos en esta casa porque pago el alquiler Ay, mi amor, gracias Yo pagué úter y antes Sí, pero yo pago el sí Iba, 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 iba Compré productos, shimo, 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 shimo Ay, yo pago el iba, iba, iba Nunca venía, venía, venía Los úteres, los chiquineses, al colegio, los chiquineses El club de chiquines, los chiquines, los chiquines, los chiquines No, ya pagué úter y antes Sí, pero yo pago la Sociedad América Eso para el fondo de precios de Intergrancho Y me voy a comprar igual, no me importa Y sigo pagando, y pagando, y pagando, y pagando ¿Sabés cómo te dicen a vos? Como, ñandú, ¿por qué? Y deja los huevos así El café con ser que había tenido su momento de apogeo hace bastante Bueno, empezó en Argentina, como lo decís mismo, en la obra Llegó a Uruguay Y después tuvo como una quietud Y ahora resurgió y me parece que viene de nuevo con todo Estuvo el auge en la época de la dictadura Cuando no se podía hacer café con ser, estaba prohibido Pero prohibido, prohibido, el café con ser era totalmente prohibido Y se hacía puertas cerradas Entonces ese sabor de peligro hacía que las alas se llenaran más Tenía otro sabor, el peligro siempre tiene otro sabor Y el café con ser era eso Se hacía en lugares como Controversia, Sherlock Donde se cerraban automáticamente las puertas y se hacían cosas espectáculos Más gloriosos de café con ser Después vino el stand-up Por la famosa moda del stand-up Que soy uno de los culpables de haberle puesto a la cabra el stand-up Y la primera definición del stand-up le hice Yo con la cabra Y a partir de ahí surgió el stand-up como reguero de pólvora Y ahora volvemos al café con ser Ojalá que se vuelva al café con ser Hay que decir café con ser ¿Qué diferencia para un actor tiene hacer stand-up y hacer café con ser? Y que el stand-up quedó parado y bla 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 El café con ser tiene esta interacción, este juego Actor-espectador, espectador-actor y esa complicidad Además es un espectáculo más integral Integral, mucho más integral Y con este Danilo Mazó que es fantástico Y con este músico extraordinario que es Fabián Silva Todavía más Me estás punteándome Me estás punteándome Ay, hija la raga Ay, que Dios te conserve Vas a salir de ahí que sos el parque Andresito Una carpa sola, agarra Ahí voy, ahí voy, ahí voy Bueno, Fabián Y vos en un rol callado en el espectáculo Que la verdad lo interpretás muy bien La gente se va y dice ¿Y este chico va a hablar? ¿No va a hablar? ¿Cómo va? Me sale bien quedarme callado, me quedo callado Cuesta, porque me imagino que debe costar no dar un bocadillo Con lo que es este humor Por supuesto, por supuesto Sobre todo ellos haciendo humor Y uno dice, ay, pero que bueno que está esto Yo quiero meter algo O como es tan interactivo con el público Como decía Petru, el Café Concert es muy interactivo con el público Bueno, da esas ganas de interactuar justamente De decir, ay, pero yo quiero decir Pero me siento muy cómodo haciéndolo hoy Me río mucho La verdad todos los días estamos riendo de cosas nuevas Y es lo que tiene de bueno Y nos divertimos mucho Bueno, Fabián, ¿y a vos qué tal te cae esto del Café Concert? Porque tenés tu veta de carnaval Donde tenés toda la fama y el reconocimiento de la gente En nuestro país Pero la verdad que el dúo que han hecho Bueno, el trío Pero sobre todo el tema de la actuación entre ustedes dos Y ese juego que hacen, pega mucho Sí, sí, a nosotros, como decía Fabián A nosotros nos encanta Aparte no es un tema solamente actuar A nosotros nos gusta mucho estar juntos Este... No solamente para subirnos al escenario, ¿no? O sea, nosotros Somos de juntarnos cualquier Mandadito que tiene que hacer De repente Petro a veces tiene que ir a tal Bueno, vamos los tres Y vamos los tres y la pasamos muy bien juntos Nos dicen, vos... A veces nos preguntan, ¿de qué se ríen? Porque nos sentimos bien, yo qué sé Nos reímos, nosotros la pasamos muy bien Y bueno, arriba del escenario es... Lo disfrutás diez veces más ¿Improvisan mucho? Totalmente Totalmente Si yo me pongo, no sé Si me mandás a buscar en mi casa Este espectáculo guionado Te miento, es mentira No está guionado en ningún lado O sea, tenemos alguna cosita que ya sabemos lo que vamos a hacer Y hay otras que no Pero... Depende también el público, ¿no? Cómo pegan las cosas... Sí, claro, pero qué pasa, él a veces tiene cosas para decir O yo... Y no nos informamos de eso Porque tiene otra cosa Cuando hay química en las personas que están arriba del escenario Eso se capta enseguida Y me imagino que la respuesta está del otro lado Claro, lo que pasa es que yo creo que cuando no nos avisamos las cosas que vamos a decir Ahí está la diversión, el público está, pero también está la nuestra Ahí está la nuestra Eso de... ¿Qué está diciendo? ¿Y qué le digo? ¿Y algo me va a salir? No sé ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Cuatro años Cuatro años Así que el Café Concert va a seguir para adelante Sí, sí, claro Sí, 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 sí Ojo y... Es lo nuestro el Café, terminado Y nosotros de repente pensamos a veces en hacer otras obras, no sé cuánto Es más, es más, lo hemos llegado a ensayar otra obra y llegando No, no, mejor hacemos Café Concert y la cambiamos y hacemos otra cosa Un año pasó eso, el 2011 En el 2011 nos pasó eso Enseñamos una obra Y casi terminando porque venía el estreno Dijimos, ¿y si seguimos? Sí, y dejamos todo atrás Petru, la verdad que es magnífico lo que hacen Y también se nota esa química que tienen los tres arriba del escenario Pero la gente además se prende Y creo que en una parte del espectáculo lo hablás Eso de las ganas que se... y se debe reír uno Y que uno nunca pierde, que cambian muchas cosas Cambian los gobiernos, cambian la forma de vivir la familia El concepto de familia ha cambiado en nuestro país Pero, sin embargo, las ganas de reír que tiene la gente nunca Sí, no cambia, no cambia Aún en los públicos más duros, en los públicos más cerrados, más conservadores Las ganas de reír están Hay pueblos, como el nuestro, que les cuesta más expresarse Lo hemos compartido con ellos fuera del país, en Estados Unidos Donde el público es completamente diferente Y inclusive hemos trabajado con público latino Donde es más extrovertido Nosotros somos muy para adentro Que, cuando ya saben el juego nuestro Y ya saben lo que van a ver Ahí es como que se sienten en sus anchas, ¿no? Y se despliega todo Ahora, la gente se sube al escenario Y uno los ve, personas que conoce Además que acá en Colonia nos conocemos todos Y decís, mira que bien Qué fantástico lo que hacen Viste, y es bárbaro Es bárbaro porque, aparte, les ves las caras de alegría Y eso está bueno Capitán, un poquito más atrás Capitán, deje de conducir, mire para allá Todos mirando para allá, vamos Así, y hacen esto, miren ¡Gracias! 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 En diciembre precios de fiesta en Barraca Río Uruguay Sica Fil, clásico, 20 litros más 4 litros, 2.040 pesos Cielo Razo Sica, 20 litros más 4 litros, 1.375 pesos Oferta válida hasta el 31 de diciembre, hasta agotar stock Samuel Bertón, 2115, teléfono 4522-0966, 4522-4222 Vení, vale la pena Para estas fiestas, la Casa del Amplificador le ofrece parlantes, consolas, autoradio, instrumentos musicales, accesorios y servicio técnico Visítenos en Avenida Artigas 415, Telefax 4522-2738 E-mail lsaelectronica arroba hotmail.com La Casa del Amplificador les desea felices fiestas La mejor carne resulta de los mejores animales de la más cuidada producción Cortes vacunos, cerdos, corderos, pollos, calidad en la atención e higiene Además, productos envasados al vacío La buena carne es parte importante de la buena alimentación Porque hacemos todo el proceso, garantizamos nuestro producto Carnicerías Bif Realmente de primera Y este miércoles y jueves Picada especial 132 pesos el kilo ¿Te lo vas a perder? Hasta el último detalle de tus sueños Tu casa, como la querés Equipamientos integrales para tu hogar Living, cocina, dormitorio y jardín Como lo soñaste Consultanos y te asesoramos Tu casa, tus ambientes, tu vida Mangold De la mejor leche Producimos para vos los mejores productos Calcar Te va a encantar Panadería y confitería La Asturiana Incorporamos una máquina de alta producción Que nos permite obtener un producto estándar Mejorando la calidad y brindando a nuestros clientes el mejor precio Panadería y confitería La Asturiana Una empresa con trayectoria de buenos productos en nuestra ciudad www.lasturiana.com.uy Todo lo que vos y tu auto necesitan Lo encontrás en Videsol Todos los accesorios para tu vehículo Sistemas multimedia Bluetooth Manos libres Accesorios para autos y camionetas El auto que querés Como lo querés Videsol Concesionario oficial José Pedro Varela 593 Colonia del Sacramento Teléfono 4522-5411-4522-5412-www.vidasol.com ¿Dónde podés comer en Colonia? En el centro del Barrio Histórico En la Pulpería de los Faroles Restaurant Calle Misiones de los Tapes 101 Por reservas al teléfono 30271 Reservas por correo electrónico Pulpería de los Faroles ArrobaHotMail.com Buena, buena ¿Cómo le va? Yo ando por el Micromacro Porque fui a hacer el pedido del ME Y la voy a sorprender a la Enilda Acá, cuanto más compra Menos pagá Ahora Don Basilio También compra el Micromacro Inmobiliaria José Ale Solicita por clientes puntuales De nuestra empresa Campos hasta 200 hectáreas Y otro de hasta 400 hectáreas Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319 Teléfono 4522-9838 O por mail a Info arroba jcpropiedades.com.uy Comenzamos el segundo bloque Y este bloque lo presenta Mangol Hasta el último detalle de tus sueños Tu casa, como la querés Equipamientos integrales para tu hogar Living, cocina, dormitorio y jardín Como lo soñaste Consultanos y te asesoramos Tu casa, tus ambientes, tu vida Mangold Y ahora si, continuamos con el programa Y nuestra compañera Ana Cristina Grosso Estuvo en la ciudad de Buenos Aires Hablando con Víctor Hugo Morales Estamos en Radio Continental En la ciudad de Buenos Aires Con alguien que es rioplatense Uruguayo por sobre todo Pero rioplatense y mundial 40 años Se inició en Uruguay No lo voy a presentar Se llama Víctor Hugo Morales ¿Cómo estás Víctor? Bien, es un placer tenerte por aquí Apadrinar tu programa como en viejas épocas Me da mucho gusto Hay un pasado increíble Con una raíz arraigada ya En el otro extremo del Plata Contanos ¿Cuándo fue tu primer, por ejemplo Relato futbolístico? Muy rioplatense Todo en mi vida Empecé en una radio Que transmite desde Uruguay Pero para la Argentina Fundamentalmente El primer relato tenía que ser Entre un equipo uruguayo Y un argentino Y así fue Una selección Juvenil De la Argentina Que jugó contra el Nacional De Montevideo 1966 Era el año De esa transmisión Yo era jovencito Estaba asustadísimo Creo que Esa es la primera vivencia Que tengo como Relator deportivo Como locutor Hay que trasladarse Un poquito atrás Hacia 1964 En Colonia también Yo tenía 15 años 16 recién cumplido Podemos nombrar a gente Que a los colonienses Les gusta mucho Les seduce mucho Escuchar como Mirka Chavara Claro Como El Gorrión Pero Todos los amigos Si me decís Nombrar gente Voy a cometer omisiones Y si me van a enojar Todos Todos están en mi corazón Absolutamente siempre Muy queridos amigos Todos Siguiendo con lo Futbolístico No es mi targue Pero con una persona Como vos Es lo que Amerita hablar Has cantado muchos goles Pero está ese gol famoso El de Maradona Con los ingleses Hace 24 años Que vengo remando Con ese gol Me dio muchas satisfacciones Porque Se metió en el corazón De la gente Por la jugada de Diego Pero también Porque el relato Fue muy muy Visceral Yo lo sentí mucho Ese gol Yo tengo una vieja Admiración por Diego En 1981 Cuando yo llegué A relatar en la Argentina Justo él empezaba en Boca Así que Fue como iniciar Nuestra carrera Juntos En la parte grande Del fútbol Él venía de Argentinos Debuta en Boca Y yo venía del Uruguay Y debuté En Radio El Mundo En aquel momento Fue al mismo tiempo Y significó Algo muy importante Para mi vida Por lo tanto Cada cosa Que hizo Maradona Futbolísticamente Para mí Fue muy especial Y esa jugada Del Mundial 86 Yo creo que Es el relato Más emocionante Que he podido hacer No sé si es el mejor Creo que no Pero sí el más emocionante La pelota Maradona Arranca por la brecha El genio del fútbol mundial Y es el tercer Y va a tocar Para Borrachaga Siempre Maradona Genio 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 con Pepo, con Juancito, en fin, prácticamente los grandes amigos que sigo teniendo allí cada vez que voy a Colonia estoy en contacto con ellos, Pitorra, qué sé yo, el Venteveo, en fin, como el campeón Iturral, estoy mezclando también un poco con el fútbol, pero son todos ellos partes de esa etapa deportiva mía, en la que jugaba hasta en la selección juvenil de Colonia, yo creo que es un poco la patria al margen del Uruguay, la patria, dicen que la niñez es la patria de las personas, yo creo que en el caso mío la adolescencia también fue una prolongación muy feliz de ese tiempo de la niñez, y fue en Colonia. ¿Cómo es la vida cotidiana de Víctor Hugo hoy? Hoy es, con mucho trabajo he ido tomando como si estuviese en la última cosecha de mi vida, aceptando todo lo que me ofrecen y me gusta, tengo televisión, diversos programas, mucha radio, el fútbol como siempre, estoy un poco hostigado en mis tiempos, pero verdaderamente muy feliz porque cada una de las actividades que desarrollo van empujando a la otra, hay mucha pasión y gratitud a la vida, enhorabuena lo diga por lo que me ha tocado vivir, en consecuencia no me quejo sino que celebro esta etapa de muchísimo trabajo. Yo que soy un poco vago, la verdad que yo como buen uruguayo en el fondo tengo mucho aprecio por el ocio, por estar con los amigos, por estar en el dolce farniente, que se da más en los lugares que no son las grandes ciudades, las grandes ciudades siempre son un poco más formadoras de tipos estresados de personas y demás. En cambio en Colonia, en Cardona, nosotros vivíamos, no sé cómo están ahora en Colonia, de otra manera, supongo que todavía hay una gran convivencia de poder apreciar la naturaleza, un lindo día lo ves, acá de pronto camina por Buenos Aires, el día está precioso, no te das cuenta, porque ni ves el cielo de repente para alguna persona en el apuro con el que se vive. Bueno, de alguna manera yo he buscado todo esto, porque yo soy bicho de ciudad grande, siempre soñé con esto. Hoy en la mañana de Continental, la consigna fue la envidia. Un poquito sobre el final, charlamos de esto, sí. ¿Qué es la envidia para vos? Es un sentimiento que de vez en cuando nos mueve, no es movilizador en forma positiva, sino en forma negativa, pero todos lo hemos sentido. Con los años se va aplacando un poquitito porque uno va perdiendo aspectos que tienen que ver con la sensualidad y con aquellos logros hacia los que quiere ir y otros llegan primero. Cuando estás a esta altura mirás la vida con un poco más de resignación y de gratitud al mismo tiempo, en consecuencia yo creo, quisiera creer al menos, que envidio menos de lo que envidiaba hace 30 o 40 años. Soy envidioso como cualquier persona de muchos de los dones que tenían otros y que no venían a mí. Agradecerte la nota. Un mimo exagerado, pero lo tomo con muchísimo gusto y aprovecho para saludar a todos mis amigos de Estrella Azul, de Juventud, también del que guardo muy buenos recuerdos, futboleros en ese caso, a Pedrito Alieti también porque no lo mencioné cuando hablé del equipo de Estrella Azul y toda la gente que... Bueno, lo de Estrella Azul era un grupo de amigos muy entrañables que disfrutábamos muchísimo y es mi recuerdo junto con Radio Colonia más fuerte de la ciudad de Colonia, más fuerte todavía que el halago que significó alguna vez haber sido el centro delantero de la selección juvenil de fútbol de Colonia, cosa con la que nadie sabe que yo era modesto jugador pero de vez en cuando, si me preguntan vos, vas al fútbol, digo, ¿cómo no? Si yo era el centro fútbol de la selección juvenil de Colonia y con eso saco chapa. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. A vos. A vos. De la mejor leche Producimos para vos los mejores productos Calcar Te va a encantar Todo lo que vos y tu auto necesitan lo encontrás en Videsol Todos los accesorios para tu vehículo Sistemas multimedia Bluetooth Manos libres Accesorios para autos y camionetas El auto que querés Como lo querés Videsol Concesionario oficial José Pedro Varela 593 Colonia del Sacramento Teléfono 4522-5411 4522-5412 www.vidasol.com Ancap de la Rotonda Más servicio Más gas En Ancap de la Rotonda tenemos planta de gas Haga su pedido Al 4522-6350 Garrafas de 13 kilos Y tubos de 45 kilos Calidad Peso exacto Garantizándole el correcto rendimiento y duración Llámenos 4522-6350 Ancap de la Rotonda Haga su pedido Sin moverse de su hogar Aspen Servicios Financieros Compra y venta de monedas extranjeras Contamos con todos los servicios de Red Pagos Cobro de facturas Pago de pasividades Giros nacionales e internacionales Venta de entradas por Red UTS Cajero Red Brow Además contamos con el servicio de estafetas postales Te esperamos en General Flores 350 Esquina Intendente Suárez Teléfonos 4522-2929 O 4522-2070 Empresa con Calves A través de su agencia de viajes Megatour Ofrece ventas de pasajes Excursiones individuales y grupales A Sudamérica Y cruceros por el Caribe Consultas por el teléfono 4522-8802 Reservas en Megatour Arroba Adinet.com.uy Visite nuestra página Y conozca todos nuestros servicios www.megaturviajes.com Panadería y confitería La Asturiana Incorporamos una máquina de alta producción Que nos permite obtener un producto estándar Mejorando la calidad Y brindando a nuestros clientes el mejor precio Panadería y confitería La Asturiana Una empresa con trayectoria de buenos productos en nuestra ciudad www.lasturiana.com.uy Todos tenemos deseos que trascienden nuestra vida Y que prolongan nuestra existencia La cremación es el proceso de reducción de un fallecido Que permite a sus deudos La libre disposición de las cenizas Para cumplir con la voluntad del mismo Hay entonces Una forma de sentirnos eternamente cerca Cremación Es un nuevo servicio prepago Infórmese Previsora Colornial Comenzamos el tercer bloque Y este bloque lo presenta Optica Enns Comprando un lente de Sol Traffic Con filtro polarizado Te llevas otro de regalo Y si no podés comprar un lente de Sol Baxi Con filtro polarizado A 1290 pesos Y también te llevas otro de regalo Optica Enns Avenida General Flores 502 Teléfono 4522 4320 O el fax 4522 4455 Y ahora si continuamos con el programa Y estuvimos en el Bastión del Carmen Donde se presentó el gran Gustaf Su constancia Su constancia, su escudo y su habilidad Finalmente su propio talento Su nombre Porque vive Y es real No es un personaje inventado Es René Lavat Hoy tiene 84 años Los hombres de antes Estaban hechos de otra madera Los hombres de antes Dicen que siempre Pero siempre Creían en la magia Y profesaban Hasta el fin de los tiempos Que Todo Es posible ¡Sí! Ya arrancó bajo ¿Viste? Y los hombres de antes De sus abuelos De los inmigrantes De cada uno de ustedes De donde vinieron Tenían más aguante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se bañaban con agua fría Bueno Gustaf Felicitaciones Primero que nada Por un terrible show Imagino que ahora Momento de la descarga De la floja Después de tanta adrenalina Arriba del escenario ¿No? Sí La descarga la hacemos Del escenario Ahora hay que descansar Y recargar Ahora la descarga La hicimos acá La hay que recargar Para seguir adelante Hacer los movies Y otros shows En el interior Más allá que para un artista Es importante que la sala Se llene Porque obviamente vive eso También es muy gratificante Lo que decías vos Te llevás la sonrisa Porque la evolución De la gente Ahí fue impresionante Sí Bueno Intentamos desde el guion Desde la actuación Desde todos los detalles Es un equipo Que cuidamos todos los detalles Porque vos ves a un tipo solo Pero en realidad Mucha más gente Desde el sonido A producción A asistencia Y bueno La idea es que la gente En el verdadero teatro La gente tiene que salir Diferente a lo que entró Entonces me parece Que eso sí pasa Y te lo digo Por esta luz que me alumbra Sí, sí Hasta que en un momento Viste que el chino le dice Daniel Sun Me llamaba Daniel Sun Vení acá Y yo estaba así No podía más Ya había lavado Trabajaba lavando auto Daniel Sun Si alguien Por fin le iba a enseñar A pelear No a la boludez Esa Dice Si alguien le llega A meter con vos Daniel Sun Este Le hace la grulla ¿Te acordás? La patada final Y me la prendí 32 32 Se me la vi Estaba bollosco A mí me la prendí 32 Y estaba deseando Que en la escuela Alguien me puteara Entraba a la escuela Y entraba así Pero un día Voy a hacer la grulla Estaba acá Estaba madre Concesiva Hasta que un día Uno va a decir ¡Narigón! ¡Hijo de puta! ¡Narigón! Hay algo que Bueno, me queda un poquito Con lo que decías al final El tema de que vos No haces stand-up Y capaz que tiene un poco A ver con esta modernización Como decías La cocina de autor Y los nombres que le ponen Esto pasa un poco Por ahí Es el viejo monólogo El show casi Café con Cer ¿No? Claro, sé Yo soy un actor clásico En una escuela Clásica de teatro Soy actor a la antigua Y lo que ves Es un monologuista Un actor que hace monólogos Es una hora y media Solo y sin ningún aditamento No tengo ningún corte Ningún cuerpo de baile No hay una pantalla De circuito cerrado No hay nada Esto es a la antigua Ningún separador Claro Es una hora y media Al palo Bueno, Shakespeare decía Que teatro es un hombre Hablándole a otros hombres Entonces ese es como El género más puro del teatro Entonces intento reflotar eso Ahora se le llama stand-up Pero bueno Aquel que entregaba Antes de la comida a domicilio Ahora es de D.B.R. Y el que lavaba autosabro Es Cargwish Tal cual Decías que también No sos de la escuela clásica Mirá un punto fijo Todo eso que recomiendan Esos trucos para los actores Cuando ves la respuesta La cara El semblante ¿Cuánto te influye? ¿Cuánto te afecta? Que de repente De pique ya te compres a la gente Bueno, lo que pasa es que Lo que intento escribir Es que de pique Compra a la gente Generalmente sucede Por suerte Y seguimos orando Para que eso suceda Pero en este caso El monologuista Es como un boxeador Tiene que pegar y pegar Hasta encontrar el knockout Yo creo que lo peor Que puede pasar Es que uno pierda La paciencia O el eje Es cuestión de oficio De años A mi me queda mucho Por aprender Por más que De los 17 años Que hago esto Pero es seguir Y estar muy consciente Y muy confiado En lo que uno hace Desde todo punto de vista Estás jugando con fuego Numérate los huesos Y me concentré Viste que duraba Como media hora Hacer la grulla Me concentré Y arranqué ¿Recordás que lo medía? Ya cuando voy subiendo La rodilla Y que está en frente Me hace ¡Pim! Me desperté Cuando estrenaron Karate Kid 3 No se olvide El domingo Día de pastas El gordo Lo espera De la mejor leche Producimos para vos Los mejores productos Calcar Te va a encantar Empresa con Calves A través de su agencia De viajes Megatour Ofrece ventas De pasajes Excursiones individuales Y grupales A Sudamérica Y cruceros Por el Caribe Consultas Por el teléfono 4522 8802 Reservas Reservas Megatour Arroba Adinet Punto Com Punto Ui Visite nuestra página Y conozca todos nuestros servicios Triple W Megaturviajes Punto Com Panadería y confitería La Asturiana Incorporamos una máquina De alta producción Que nos permite obtener Un producto estándar Mejorando la calidad Y brindando A nuestros clientes El mejor precio Panadería y confitería La Asturiana Una empresa con trayectoria De buenos productos En nuestra ciudad www.lasturiana.com.uy Mesón de la Plaza Restaurante Cocina Internacional Un estilo único En un entorno Incomparable Con la magia Del pasado Vasconcellos 153 Barrio Histórico Colonia Del Sacramento La mejor carne Resulta De los mejores animales De la más cuidada Producción Cortes vacunos Cerdos Corderos Pollos Calidad en la atención E higiene Además Productos envasados Al vacío La buena carne Es parte importante De la buena alimentación Porque hacemos todo el proceso Garantizamos nuestro producto Carnicerías Beef Realmente de primera Y este miércoles y jueves Milanesas de pollo 129 pesos el kilo ¿Te lo vas a perder? Barraca Río Uruguay es la preferida En diciembre Precios de fiesta En Barraca Río Uruguay Membrana 4 metros Pesucica 1.100 pesos Vinda Fix Clásico 190 pesos Vinda Fix Impermeable 220 pesos Vinda Fix Porcelanato 295 pesos Oferta válida Hasta el 31 de diciembre Hasta agotar stock Samuel Bertón 2115 Telefono 4522 0966 4522 Sus 42 dosos En Barraca Río Uruguay Vení Vale la pena ¿Dónde podés comer en Colonia? En el centro del barrio histórico En la Pulpería de los Faroles El restaurante Calle Misiones de los Tapes 101 Por reservas Al teléfono 3 0271 Reservas por correo electrónico Pulpería de los Faroles Arroba Hotmail.com Buena, buena ¿Cómo le va? Yo ando por el micro macro Porque voy a hacer el pedido del me Y la voy a sorprender a la Enilda Acá Cuanti más compra Menos pagá Ahora Don Basilio También compra En micro macro Para estas fiestas La Casa del Amplificador Le ofrece parlantes Consolas Autoradio Instrumentos musicales Accesorios Y servicio técnico Visítenos en Avenida Artigas 415 Telefax 4522 2738 E-mail LCA Electronica Arroba Hotmail.com La Casa del Amplificador Les desea Feliz fiestas Inmobiliaria Inmobiliaria José Ale Y asociados Negocios inmobiliarios Y rurales Venta Alquileres Y administración De propiedades Casas Terrenos Chacras Campos Tasaciones Proyectos Inversiones Y desarrollos Manuel de Lobo 319 Colonia Del Sacramento Telefax 452 29 838 Nuestro sitio web jcpropiedades.com.oy Usted nos conoce Inmobiliaria José Ale Y asociados Solidez y confianza Un sello de garantía En negocios Comenzamos el cuarto bloque Y este bloque lo presenta Agro Jardín Especial Ahora que llegó el verano Te recomendamos que En Agro Jardín Especial Contamos con toda la línea De productos Para piscina Clorotec Roosevelt 277 Frente a Ex Galpones De Sudantex Teléfono 4522 0366 Y ahora Continuamos con el programa Y estuvimos en el bastión Del Carmen Donde se presentó Tocata y Fuga Tocata y Fuga Otra vez Bueno, Tocata y Fuga Estaban visitando Colonia Un éxito rotundo La verdad que La convocatoria La sala colmada Y sobre todo La devolución De la gente Lo que se divirtió El público Colonia Fue tremendo Para nosotros Fue una función Maravillosa O sea El feedback Que nosotros sentimos Fue realmente increíble Aparte El teatro este Es divino Es un teatro Que digo No hay palabras Para describirlo Verlo lleno Y con esa devolución Para mí es maravilloso Digo realmente Yo creo que es de las mejores Funciones que hemos hecho En el interior Viste Realmente Este Muy bueno Bueno, ¿Desde cuándo Con el grupo? Yo hace Tres años y medio Hace cuatro Fundadores Acá tenés por acá Más de este lado Bueno, justamente Hablando de la fundación De Tocata y Fuga Evidentemente Y ustedes lo reconocen Hubo una inspiración En Le Loutier Pero después hubo Momento de encontrar El sello propio La impronta Como para seguir adelante Y no ser una copia B Yo creo que fue al revés Así no No, no Es cierto Son un referente Para nosotros Importante Pero después Encontrás un camino propio Al trabajar Nosotros nunca hicimos Covers De ellos ni nada Siempre Desde el primer año El 2001 Los temas son inéditos Son nuestros Son originales ¿Cómo se armó esta antología Para girar por el interior? Y con trabajo Porque Es difícil A veces Ponerte a elegir Qué temas pones Y qué temas no pones Como que Nos cree a veces Pero bueno Conversando Y Nos ponemos de acuerdo Y lo hicimos Ese feedback Ese feedback De que hablábamos Con el público También hay un poco De ensayo y error ¿No? En el artista Debe O se da cuenta Que es lo que rinde más Arriba del escenario ¿No? Claro Sin lugar a dudas Cuando vos armás Una antología así Es muy fácil Porque ya sabés Cuáles son las que han tenido Más pegada Con el público Cuáles son las que tienen Como decimos Es el feedback Entonces como que también Te limita O sea Te limita No Te rige para elegirlas Pero a veces son Más de las que tenés que hacer Y ahí vienen Los problemas De las discusiones Después de tantos años Con el grupo ¿Qué ha sido Lo que más orgullo Te ha dado? Bueno Sin lugar a dudas Creo que lo que más orgullo Nos dio a todos Fue No Cuando fuimos En el 2007 Que fuimos invitados Al 40 aniversario De Lutie Hicimos dos funciones allá En el Centro Cultural Recoleta Estuvo bárbaro Y la verdad que Inclusive Después nos quedamos Hicimos una temporada En Buenos Aires Muy bueno Eso fue una cosa Que nos gustó mucho Pero también cuando Nos nominaron dos veces Para los premios Florencio En Montevideo Y luego bueno Todas estas pequeñas Gratificaciones que tiene Que son maravillosas Cuando venís a un lugar Así con un público divino Como el de hoy Un teatro maravilloso Que tuvimos la oportunidad De descubrir esto Que yo no sabía Que existía Y bueno La verdad que Todo suma Todo suma De noche Puro laburó Doy gracias a mi vieja Que siempre me ayudó La viejita La viejita es sagrada Hay que gozar La viejita natura Hay que explotar La viejita bravura Hay que maltratarla Y cuando envejece Hay que tirarla Aspen Servicios Financieros Compra y venta De monedas extranjeras Contamos con todos Los servicios de Red Pago Cobro de facturas Pago de pasividades Giros nacionales E internacionales Venta de entradas Por Red UTS Cajero Red Brow Además contamos Con el servicio De estafetas postales Te esperamos En General Flores 350 Esquina Intendente Suárez Teléfonos 4522 2929 O 4522 2070 En diciembre Precios de fiesta En Barraca Río Uruguay Andamios tubulares 220 dólares Puntal telescópico 23 dólares Oferta válida Hasta el 31 de diciembre Hasta agotar stock Samuel Bertón 2115 Se teléfono 4522 0966 4522 42 2 En Barraca Río Uruguay Vení, vale la pena Mesón de la Plaza Cocina Coincina Tornitorio Y Jardín Como lo soñaste Consultanos Y te asesoramos Tu casa Tus ambientes Tu vida Van Gold Panadería Panadería y confitería La Asturiana Panadería y confitería Que nos permite obtener un producto estándar Mejorando la calidad y brindando a nuestros clientes el mejor precio Panadería y confitería La Asturiana Una empresa con trayectoria de buenos productos en nuestra ciudad www.lasturiana.com.uy De la mejor leche Producimos para vos los mejores productos Calcar Te va a encantar Todo lo que vos y tu auto necesitan Lo encontrás en Videsol Todos los accesorios para tu vehículo Sistemas multimedia Bluetooth Manos libres Accesorios para autos y camionetas El auto que querés Como lo querés Videsol Concesionario oficial José Pedro Varela 593 Colonia del Sacramento Teléfono 4522 5411 4522 5412 www.vidasol.com Empresa con Calves A través de su agencia de viajes Megatour Ofrece ventas de pasajes Excursiones individuales y grupales A Sudamérica y cruceros por el Caribe Consultas por el teléfono 4522-8802 Reservas en Megatour Reservas en Megatour arroba adinet.com.uy Visite nuestra página y conozca todos nuestros servicios www.medasol.com www.medasol.com Ancap de la rotonda Más servicio Más gas En Ancap de la rotonda tenemos planta de gas Haga su pedido al 4522-6350 Garrafas de 13 kilos Y tubos de 45 kilos Calidad Peso exacto Garantizándole el correcto rendimiento y duración Llámenos 4522-6350 Ancap de la rotonda Haga su pedido sin moverse de su hogar Peso Schön Haga su pedido al manager Peso San su casa propia, ampliar o refaccionar, nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades le ofrece su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información. Visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319, teléfono 4522 9838 o nuestro mail info arroba jc propiedades punto com punto hoy. Comenzamos quinto y último bloque y ahora nos vamos a la última parte de la nota que le hicimos a Tocata y Fuga. Canta Gerard, canta el país, música, dale. No me mata la traición, la guerra, el hambre ni la contaminación. No me mata la crueldad, la peste, la ignorancia o la maldad. Quería preguntarte también, por ejemplo, muchas veces tienen el mote, se los encasilla, buenamente, de buena manera, el hecho de humor inteligente, ¿no? Y a veces de repente uno puede decir, pucha, hay gente que se queda afuera y sin embargo no, lo disfruta todo el mundo y todo el mundo se divierte, todo el mundo le encuentra ya y te la vuelta, ¿no? Claro, pero más que un humor inteligente es un humor sano, ¿no? Eso es a lo que apuntamos. Ir a lo burdo. Claro, ahí está, humor sin malas palabras, que no sea chavacano, eso es lo que apuntamos. ¿Inteligente o no? No sé, eso no sabría decirte, pero sí sano. Bueno, ingenioso, ingenioso, ahí está. Bueno, igualmente hay algo que es la música y el humor que está probado, que combinan perfecto. No es fácil hacerlo porque obviamente hay que encontrar esa mistura y que peguen el público, pero a ustedes les ha salido mil maravillas, ¿no? Esa es una de las satisfacciones también que cuando preguntabas es poder juntar las dos cosas que es lo que más nos gusta, ¿no? El humor y la música. Sin duda también uno de los hechos importantes de destacar es lo que significa el trabajo que no se ve, ¿no? Porque nosotros nos encontramos con la función, con el espectáculo y está buenísimo, sale todo redondo, pero hay mucho laburo detrás, ¿no? Obviamente, no solo por la elaboración de los textos y de las ideas, a veces alguien me da con una idea y, ah, está bueno eso, y otro trabaja y otro le aporta chistes y el otro le aporta la música, después hay que componer, ellos que son los maestros, tienen que componer la música y la canción y el coro y las voces y es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo, pero da satisfacción porque si se logra, bien, todo. Hay veces hay ideas que no, que no, que quedan por el camino. Ah, no. De repente una idea es bárbara, pero cuando la llevas a cabo, no está tan bueno, quedan por el camino. Es imposible, de repente, la idea es bárbara, pero esto, bueno. Una cosa que hacemos a veces también es, como hacen los Monty Python y otros que también nos gustan, hay una filmación, pequeñas filmaciones cortitas con escenas que obviamente no se podrían hacer en un teatro porque no habría, digamos, toda la estructura necesaria para ello, vestuario, etcétera, cosas de época, en fin, que también son pequeñas notas de humor filmadas, ¿no? Muchas veces habla en nuestro país de las dificultades y las limitaciones que obviamente tienen los artistas y creo que es un denominador común, no hay uno que no te diga que es todo a pulmón, que el artista se tiene que cargar muchas veces de otras cosas que de repente están para empresarios o productores y sin embargo, bueno, ustedes han podido salir adelante a pesar de todas esas dificultades y limitaciones, no solo el reconocimiento en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, hay que hablar aquí, lleva a un laburo extra, ¿no? Más allá de lo artístico. Por supuesto, porque evidentemente hay problemas siempre en la producción, digamos, es fundamental que haya gente que se ocupe de eso porque implica lo que tiene que ver con la presencia del marketing, lo que tiene que ver con la presencia de los medios, con todo ese tipo de cosas que es el soporte que hace que el grupo suene, que el nombre sea conocido, que el espectáculo se puede llevar a muchas partes y además uno está para la creación, para la cuestión, para ensayar, para hacer el nuevo número y ese tipo de cosas requieren una especialización que no tenemos tan metida, ¿no? y le pasa a mucha gente, a casi todos en el espectáculo. No somos buenos haciendo eso, no somos buenos. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero no somos buenos, entonces siempre tratamos de buscar a alguien que se encargue un poco de cubrir ese rol porque nosotros no. Bueno, a nuestra parte como público, la verdad que felicitaciones, fue desopilante, la actuación muy buena, por donde se lo mire, redondita, así que felicitaciones por esta actuación en Colonia. Bueno, muchas gracias a ustedes y la manera que os haya gustado, esperamos volver cuando quieran. Bueno, por solamente 399 pesos, ¿por qué será creador de un poco espiritual? ¿Y qué contiene un poco espiritual? A gente pregunta, ¿qué contiene? ¿Cómo que contiene? Ah, un poco espiritual contiene un procínio de mando sagrado de Jesús original, 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 y también contiene un vasquillo, una bojquedeta original, ¡ah, acabó la promoción! Espero que les haya gustado el programa y la Cámara Gastronómica de Colonia y el programa de Colonia está en tu plato, les deseamos un feliz año nuevo para todos. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo domingo a las 20.30 horas por Canal 3 con mucho más de Colonia está en tu plato. Bienvenidos a otro programa de Colonia está en tu plato, programa número 289. Y hoy empezamos el programa y tendremos un programa... No, otra vez el programa no. Y hoy tendremos un programa especial reviviendo lo mejor del 2013. No. Y hoy empezamos el programa y tendremos un programa... No, otra vez el programa no. Y hoy tendremos un programa especial reviviendo lo mejor del 2013. Y hoy tendremos un programa especial reviviendo lo mejor del 2013. Y hoy tendremos un programa especial reviviendo lo mejor del 2013. Bienvenidos a otro programa de Colonia está en tu plato, programa número 289. Y empezamos el programa... No, y empezamos el programa en la caja de vuelta. Y hoy tendremos un programa especial Y empezamos el programa No, y empezamos el programa en el Caja de Vuelta No, y empezamos el programa en el Caja de Vuelta No, y empezamos el programa en el Caja de Vuelta Y hoy tendremos un programa especial Y hoy tendremos un programa especial ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video